Pregunta llegada a través de los comentarios de YouTube. Hola Pax, ¿podrías hacer una comparativa entre Don Juan de Austria y Francis Drake? Muchas gracias, claro que sí. Francis Drake fue un pirata inglés que se dedicó a saquear puertos españoles en el Caribe cuando Inglaterra y el Imperio Español ni siquiera estaban oficialmente en guerra. También se dedicó a capturar negros en África para venderlos como esclavos en el Caribe. En 1576 realizó una circunvalación al globo y a su vuelta Inglaterra fue recibido como héroe nacional y nombrado Sir por la Reina. Claro, igual no sabían que Magallanes y Elcano ya habían logrado talazaña pero 55 años antes que el pirata. O tal vez sí lo sabían pero sí quitaban mérito a los españoles. Inglaterra lo puso al mando de una flota para atacar a España pero fue humillantemente derrotado cuando intentó tomar la coruña. Más adelante intentó tomar las Canarias y Puerto Rico siendo derrotado en ambas ocasiones. Juan de Austria, por el contrario, fue un diplomático y militar al servicio de la corona española. Participó con gran habilidad sofocando la rebelión de las alpujarras que de haber tenido éxito habría supuesto una invasión turca de la península. También luchó en Lepanto, batalla decisiva que impidió que el imperio otomano penetrase en Europa. También participó en las guerras de Flandes consiguiendo victorias tan decisivas como la de Game Blokes. Francis Drake es muy conocido, se le menciona en la saga de videojuegos Uncharted. El personaje X de One Piece está basado en él y hasta tiene un juego de mesa inspirado en sus viajes. A Juan de Austria, sin embargo, igual si no es por este vídeo ni le conoces. Lo de siempre, no vaya a ser que los niños se sientan afortunados de la historia de su país. Si quieres contra-argumentar esto, tenlo en los comentarios, así que venga, recóge y dale a...